DRAGON QUEST DRAGON QUEST XI Echos de un pasado perdido es una fantástica e inolvidable aventura con un sabor tan clásico que resulta hasta nostálgico y que nos ha hecho disfrutar como nunca cada segundo que hemos invertido en él, convirtiéndose automáticamente en la mejor entrega de toda la serie. Y eso, en una saga con más de 3 décadas de historia, y que nos ha dejado tantísimos juegazos, no es decir poco precisamente. Como no queremos arruinaros nada de la historia, simplemente vamos a decir que el título cuenta con el guión más elaborado, interesante y oscuro de toda la serie. La trama como tal es sencilla y muy clásica, pero está exquisitamente narrada, mantiene un ritmo genial en todo momento, el grupo de personajes es arrebatadoramente carismático y cuenta con ciertos giros de guión capaces de dejarnos con la boca completamente abierta y de darle un giro de 180 grados al desarrollo de la aventura. Se trata de un juego larguísimo y completar únicamente su historia principal, sin pararnos a realizar ninguna tarea opcional, es algo que no nos va a bajar de las 60 o 70 horas, por lo que si queremos hacerlo todo, la cifra se dispara hasta superar las 100. Y ojo, porque el juego se guarda multitud de sorpresas que ni siquiera han dejado intuir con sus materiales promocionales, así que no temáis, os va a sorprender seguro, y más de una vez, incluso cuando penséis que ya os lo habéis pasado. En lo que respecta a la jugabilidad, realmente no hay mucho que decir si ya habéis jugado algún Dragon Quest con anterioridad. Estamos ante una aventura de rol extremadamente clásica en la que tenemos que recorrer un mundo de tamaño considerable según vaya dictando el guión mientras combatimos por turnos contra nuestros enemigos. Subimos de nivel, y nos equipamos con armaduras y armas para hacernos más fuertes, exploramos mazmorras y de ciudades, resolvemos entuertos, cumplimos misiones secundarias, y derrotamos a temibles jefes finales. Como ya dijimos al principio, se trata de un jrpg de manual en el mejor sentido de la expresión, y que da justo lo que promete. Un detalle que cabe destacar es el hecho de que los combates ya no son aleatorios, por lo que veremos a los enemigos deambulando por el mapa y tendremos que hacer contacto con ellos para que se inicie la batalla. Así pues, si solo queremos explorar o dirigirnos a un lugar sin pararnos a combatir, podremos esquivarlos para llegar cuanto antes a nuestro destino. Además, en la versión occidental se ha implementado la posibilidad de correr, por lo que evitar luchas es algo realmente fácil, y si queréis podéis incluso recorreros mazmorras enteras sin tener que batallar. Aunque claro, si hacéis esto tampoco vais a ganar experiencia, por lo que no es muy recomendable. Hablando de exploración, ahora existen ciertos monstruos en los que podemos montarnos si los derrotamos, permitiéndonos de esta forma llegar a nuevos lugares que de otro modo serían inaccesibles, mientras que para viajar rápidamente por tierra dispondremos de un caballo con el que podemos atropellar enemigos para así evitarnos luchar con ellos. En cuanto a los combates, estos no distan apenas de lo que la serie nos tiene habituados, pudiendo seleccionar entre atacar, usar una habilidad, una magia, defender o utilizar un objeto. Eso sí, la forma en la que se suceden los turnos se ha modificado ligeramente, para que solo tengamos que escoger nuestra acción cuando le toque actuar a alguno de nuestros héroes, en vez de seleccionar órdenes para todos ellos y posteriormente esperar a ver cómo se resuelve el turno. Gracias a esto, el flujo de las batallas es mucho más dinámico y nos permite adaptarnos mejor a cada situación. Otro detalle interesante es que podemos cambiar nuestra formación durante los mismos enfrentamientos, algo que da una mayor utilidad a todos nuestros héroes y que nos abre un amplio abanico de posibilidades a la hora de diseñar estrategias y reaccionar ante situaciones complicadas. Pero la gran novedad de estos enfrentamientos radica en la posibilidad de entrar en el llamado modo concentración. De forma aleatoria, nuestros héroes pueden concentrarse al comienzo de su turno y ganar todo tipo de potenciadores pasivos, así como la capacidad para desatar potentes técnicas cooperativas con sus compañeros. En general, los combates siguen siendo muy divertidos, sin necesidad de ser los más profundos del género, aunque los más veteranos no tardaréis en descubrir que los combos de habilidades de toda la vida siguen siendo igual de efectivos que siempre, por lo que saber diseñar buenas estrategias vuelve a ser algo muy importante y necesario para alzarnos victoriosos. Quizá nuestra mayor pega en este sentido sea la baja dificultad de la que hace gala toda la aventura, lo que choca un poco con los enormes retos que hemos tenido que afrontar en el pasado. Esta última queja es algo que puede remediarse gracias a una novedad exclusiva de nuestra versión respecto a la japonesa, el modo misión draconiana. En vez de ofrecernos un nuevo nivel de dificultad al uso, al comienzo de la partida podremos escoger entre una serie de handicaps con los que modificar la aventura para que sea mucho más complicada. Continuando con las novedades de nuestra edición, cabe destacar la inclusión de un cuidado doblaje inglés, con actores muy bien escogidos e interpretaciones realmente buenas que hacen gala de una gran variedad de acentos que realzan. Las diferentes formas de hablar que tienen en cada una de las regiones que visitaremos. Algo que se ha trasladado a la perfección en la espectacular traducción al español que se ha hecho con los textos. Entre otras mejoras, tenemos una interfaz que ha sufrido un lavado de cara para dotarla de un aspecto más actual y moderno, ni un nuevo modo de cámara para las batallas con el que podremos movernos por el terreno de combate, algo que, sinceramente, no sirve de nada. A nivel gráfico estamos ante un juego simplemente precioso, gracias a unos modelados de personajes y enemigos muy conseguidos y tremendamente detallados, los cuales lucen especialmente bien durante las secuencias de vídeo generadas por el propio motor gráfico, cuyas animaciones son realmente buenas. Cierto es que a nivel técnico no es el título más puntero que podemos encontrar a día de hoy, ya que si nos fijamos mucho veremos ciertas texturas que podrían estar mejor y algunos elementos del escenario con una construcción bastante simple. Pero todo esto pasa a un segundísimo plano gracias a su soberbia dirección artística. Los parajes y ciudades que visitaremos son una auténtica pasada y un regalo para la vista, y el diseño tanto de personajes como de monstruos vuelve a recaer sobre Akira Toriyama, quien firma aquí uno de sus trabajos más inspirados hasta la fecha. Por supuesto, la banda sonora ha sido compuesta por Koichi Sugiyama, cuya música ya es parte de la identidad de la serie, repitiendo con una extensa selección de composiciones de gran calidad que mantienen en todo momento el estilo musical de la saga. Dragon Quest XI, ecos de un pasado perdido, supone la culminación de más de 30 años de historia de una de las sagas más importantes e influyentes de nuestro hobby favorito, ofreciéndonos una odisea tan clásica como fascinante que no olvidaremos fácilmente. Una buena historia, grandes personajes, aventuras constantes, emocionantes combates y un mundo bello y vivo es lo que aquí encontraréis. Si echáis de menos los JRPG en su versión más clásica, pero con la tecnología y escala de un juego actual, tenéis en esta entrega una compra prácticamente imprescindible. No os lo perdáis. No os lo perdáis. No os lo perdáis. No os lo perdáis. ¡Gracias!